Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Hay algo en esta gráfica de lo que quiero hablaros, que Bitcoin no ha hecho en 8 años. Y además, también quiero hablaros de esta cuña en la que se encuentra Bitcoin en estos momentos. De hecho, me equivoqué con cuándo iba a empezar el trading de nuevo en el SP500. Pensaba que iba a ser el lunes y en realidad fue esta mañana. Pero bueno, hemos empezado a ver una pequeña recuperación aquí. Lo cual es absolutamente genial. Y sabréis lo importante que es esto si habéis estado suscritos al canal y le habéis estado dando a like. Porque habríais visto el último par de vídeos en los que nos centramos bastante en estos temas. Y el tema es que, antes de hablar de los otros grandes temas de este vídeo, quiero hablar un poco sobre esta cuña. Y si hacemos un poco de zoom y miramos esta cuña un poco más de cerca, podemos ver que esta línea roja ha estado ofreciendo resistencia para Bitcoin básicamente desde finales de marzo o principios de abril. Y ya estamos a día 3 de mayo. Así que ya hemos visto resistencia de una forma continuada en esta línea desde hace más de un mes. Lo cual hace que esto sea una zona importante de resistencia en mi opinión. Y además, esto se alinea con alguna de estas resistencias de Ichimoku que podemos ver en las gráficas. Si nos fijamos en esto, por ejemplo, en la temporalidad de 4 horas, es bastante claro que esta línea de resistencia que nos ha acompañado desde hace más de un mes, está muy bien alineada con esta resistencia de la nube de Ichimoku. Y para mí, esto potencialmente es una señal más de que este es un nivel muy importante que necesitamos romper. Y el tema sobre esta zona de resistencia es que es bastante bueno que hayamos interactuado tanto con este nivel, porque esto nos dice que esta cuña realmente es válida. Lo cual significa que, si vemos una ruptura, en mi opinión deberíamos poder esperar que esto salga realmente disparado. Y es porque, si hemos usado esta cuña tan tan bien y entonces la rompemos de repente, esto es una indicación de que esto podría acabar resultando en una enorme ruptura, lo cual, obviamente, es muy emocionante. Y lo que me gusta aún más que esto es que tenemos esta resistencia de la nube de Ichimoku, lo cual por sí mismo no es algo bueno, significa que tenemos aún más resistencia por delante, pero lo que es más importante también significa que, si somos capaces de romper estos niveles y Bitcoin los supera ahora, en los 40.500 dólares, lo cual tan solo está a 2.500 dólares por encima de donde estamos ahora mismo, o en otras palabras, básicamente un movimiento del 5%, y esto es lo único que Bitcoin necesitará para, en mi opinión, volverse bastante alcista. Y lo mejor de esto, y lo veréis más adelante en el vídeo cuando os hable sobre este tema de los 8 años, y es que cuando formamos patrones tan horriblemente bajistas, o secuencias de eventos como hemos hecho aquí, el listón mínimo para que algo se vuelva superalcista baja cada vez más, lo cual significa que es más sencillo de conseguir, y básicamente este es el caso que tenemos aquí. Mientras que previamente necesitábamos subir por encima de los 45.000 dólares para ser superalcistas, ahora ese nivel, en mi opinión, se encuentra tan solo en los 40.500, y eso es porque la resistencia sigue desplomándose lentamente, así que según la superemos, estaremos bien. Aunque el tema es que el dólar se sigue moviendo con mucha fuerza, aunque potencialmente en esta temporalidad de 4 horas podría estar dibujando un patrón bajista en M, que es un patrón de techo muy obvio, pero en la temporalidad de un día, la cual es obviamente mucho más importante para el dólar, potencialmente estamos dibujando una bull flag. Y no quiero que os emocionéis con esto todavía, porque, de hecho, hicimos algo muy similar a esto con el índice del dólar allá por finales de 2016, donde salió disparado al alza, luego lateralizó y parecía que iba a continuar subiendo, pero por supuesto no lo hizo. Así que ahora mismo estamos luchando contra esta zona de resistencia, y aunque obviamente el dólar ha sido increíblemente fuerte en su camino hacia aquí, y de nuevo, si no habéis visto estos vídeos, aseguraos de estar suscritos para no perderoslos, porque os perdéis un contenido realmente importante. Pero si habéis estado viendo estos vídeos, sabréis bastante bien que, de hecho, Bitcoin generalmente sufrirá mucho cuando el dólar sube, pero en el momento en el que el dólar empieza a desplomarse, lo cual, de nuevo, estamos en un nivel de resistencia, así que tengo que esperar que si hubo algún momento en el que el dólar debería haberse revertido en este enorme rally, probablemente sería ahora. Así que si el dólar se desploma, obviamente podríamos ver algo de subida para Bitcoin. Así como para el S&P 500, no veo nada particularmente bueno en esta gráfica y, siendo honestos, de hecho, parece bastante horrible en mi opinión, pero aún así sigue sin haberse movido y ha mantenido este nivel clave, y parece que seguimos subiendo lentamente, así que es donde se encuentra el mercado ahora mismo, en líneas generales en un estado bastante feo. Y seguimos hablando de estas cuñas y de cómo podríamos ver buenas subidas. Obviamente esto es en Ethereum, pero vemos que potencialmente podría haber una subida del 16%, así que creo que estamos al borde de lo que, en mi opinión, podría ser una buena ruptura. Si nos fijamos en el índice de miedo y codicia, obviamente sigue bastante bajo, aunque ha estado subiendo un poco y no tengo ni idea de por qué. Porque realmente nada particularmente alcista ha sucedido, pero seguimos en territorio de miedo si no de miedo extremo. Y para mí esto me muestra que, de muchas maneras, algo muy bueno podría estar al borde de suceder. Tenemos una oportunidad, es lo que estoy diciendo. Pero todo esto está sucediendo bajo la sombra de un mercado muy bajista. Y una de las cosas clave que quiero mostraros para poner esto bien en perspectiva es la gráfica de Bitcoin si nos alejamos bastante. Y si le echamos un ojo a esta gráfica de Bitcoin muy alejados, por ejemplo utilizar esta gráfica para demostraros mi punto, y es que en esta temporalidad semanal, por ejemplo, ya hemos tenido 5 velas semanales consecutivas a la baja. De hecho, hemos visto 5 y estamos en la número 6 en estos momentos. Obviamente esta vela podría no cerrar en rojo. Todavía quedan 5 días, así que cabe una buena posibilidad de que acabemos teniendo un rally al alza, pero 5 velas semanales consecutivas en las que el mercado ha cerrado por debajo de donde ha abierto. Quiero decir, hemos tenido oleadas de ventas muy muy agresivas. Esta de aquí, que nos llevó desde los 60.000 hasta los 30, duró solo 2 semanas. Esta de aquí, que vimos antes de tener un leve alivio temporal, duró solo 3 semanas. Generalmente no solemos tener 5 velas consecutivas semanales de ventas. Eso es bastante sangre y bastante dolor. Y de hecho, la última vez que vimos algo como esto, voy a tener que irme muy atrás porque fue en 2015. Y ni siquiera tengo tanto historial de precio en esta gráfica, pero no pasa nada porque lo tenía preparado de antes. Esto de aquí, que apenas podemos ver porque tenemos que alejarnos muchísimo, pero esto de aquí, a finales de 2014, es la última vez que Bitcoin tuvo tantas velas semanales consecutivas cerrando en ventas. Y podéis contarlo, incluso en estas grandes oleadas de ventas, podemos contar 2 velas seguidas. ¿Veis 2 velas seguidas? Aquí tenemos 3 seguidas. Pero siempre hay algo de verde que las separa. Y el motivo por el que esto es importante es que si hemos tenido tantas velas consecutivas de ventas, de hecho, dejad que os encuentre estas velas porque están tan lejos que apenas podemos entender bien esta gráfica. Y creo que fue aquí, 1, 2, 3, 4, 5, exacto. Aquí tenemos estas 5 velas semanales. Y el motivo por el que esto es tan importante es que nos muestra que, ok, es cierto que algunas de estas velas semanales, de hecho, no fueron demasiado grandes. Pero en líneas generales lo que sí que estamos viendo es que el mercado es demasiado débil. No está encontrando ningún tipo de alivio. Y esto no quiere decir que el mercado vaya a tocar fondo. Quiero dejar esto muy claro. Lo que es, es una demostración de que las cosas se están poniendo muy extremas. Las cosas están saliendo de perspectiva, volviéndose poco realistas, sobreextendidas, pero esto no quiere decir que la matanza no pueda continuar. Hemos tenido 5 velas bajistas semanales consecutivas. Y luego tuvimos lo que en mi opinión es una vela incluso más bajista. Creo que esto se llama estrella fugaz, donde la mecha sube muy muy alto, pero la vela cierra muy abajo. Así que esto nos muestra que durante esta semana de trading el precio salió disparado hasta los 300 dólares, pero no pudo mantenerlo y se desplomó hasta los 2.600, dibujando una vela muy muy bajista. Y sé que esto parece en números muy pequeños ahora mismo, pero para ponerlo en perspectiva, esto fue una caída del 10%. Y el motivo por el que os destaco esto, es que la cosa después realmente no mejoró. Formamos esta vela alcista, que en mi opinión fue bajista, pero a la siguiente semana simplemente atravesó el suelo y la cosa se puso muy muy mal. Echadle un ojo a esto. Dejadme medir esta caída. Básicamente una caída del 39% aproximadamente. Eso en una semana. Y esto sí que marcó el final del mercado bajista. Bitcoin había formado un techo básicamente en los 1.100 dólares. Se desplomó hasta este mínimo en los 150 y ese fue el fondo. Y entonces Bitcoin tuvo este rally hasta los 20.000 dólares y el resto es historia. Así que aunque esto sí significó que estábamos muy cerca del fondo, no significó que estuviéramos en el fondo. Y esto es básicamente lo que intento traeros aquí. Si el dólar sale disparado desde aquí y hace nuevos máximos, no sé qué sucederá. Porque esto sería una gran ruptura que el dólar no ha visto en más de 10 años y yo solo llevo 5 siendo trader. Así que mi conocimiento está alcanzando un cierto techo ahora mismo. Pero si acabamos viendo un rechazo en ese nivel y el dólar se desploma, teniendo en cuenta que llevamos ya 5 semanas de acción del precio a la baja, lo cual es muchísimo, incluso diría que demasiado, muchísimo impulso, es algo que no vemos a menudo. E incluso cuando el mercado está teniendo oleadas de ventas también bastante agresivas, normalmente suele tener ciertos parones. Aquí tenemos otra instancia y creo que esto son unas 6 velas seguidas. Aquí podemos contar unas 6. Y si pensáis que Bitcoin es complicado ahora, si no estabais por aquí en 2013-2014, no sabéis de lo que estáis hablando. Porque sería terrible ser parte de este mercado por aquel entonces. Pero bueno, el caso y el tema en el que sigo queriendo centrar vuestra atención es que generalmente, este tipo de cosas en mi opinión son una indicación de que las cosas están sobreestendidas. Así que de nuevo, aunque no quiero empezar a sacar conclusiones como que el mercado va a tocar fondo ya, solo porque llevamos 5 semanas consecutivas a la baja, porque aún así podríamos desplomarnos hasta los 20.000, hasta los 2.000, a cero. Cualquier cosa puede suceder, pero siendo realistas, cuando nos fijamos en esta enorme corrección que hemos tenido, y como ahora hemos tenido otra pero claramente es mucho más lenta, para mí esto realmente nos muestra que ya deberíamos haber visto algún tipo de reversión. Ya sea una grande que nos lleve hasta los 50, una más pequeña que por ejemplo nos lleve a los 44, o una enorme o la ruptura, la que por ejemplo establezca nuevos máximos históricos. Todo está en la mesa ahora mismo, es lo que estoy diciendo, y creo que la gran parte de esto dependerá en lo que suceda con estos mercados más tradicionales, y es por eso que me estoy fijando en ellos de cerca. Por eso me estoy fijando tanto en el dólar como en el S&P 500. Pero por ahora lo que sé es que el listón para que las cosas se vuelvan muy alcistas de nuevo no es tan alto, realmente no está tan lejos para que Bitcoin lo rompa, y hay muy buenas razones para creer que si Bitcoin consigue romper ese listón, estos niveles de resistencia, debería ser capaz de disfrutar una subida muy generosa, al menos a corto plazo, sobre todo considerando la supresión que ha estado sufriendo el precio. Probablemente bastante gente esté en sus posiciones en corto, y si ahora tenemos una subida, estas posiciones pasarán a estar bajo el agua, y la única forma de cerrar una posición en corto es abrir una posición en largo, lo cual quiere decir comprar Bitcoin. La única forma de cerrar una posición de ventas es abriendo una posición de compra. Neutralizas ambas y así es como funciona el trading. Así que la única forma de cerrar una posición de compra es abriendo una posición de venta. Es raro cuando lo piensas, pero tiene sentido. Si tenéis un tamaño de posición de más 100, la forma de cerrarlo es restando 100. Así que simplemente estáis abriendo una posición de venta que no está abriendo una posición, sino cancelando la antigua. Pero bueno, si queréis tradear en el mismo exchange que yo utilizo, ya sabéis que es en Bybit. Echadle un ojo al enlace de la descripción. De nuevo, llevo años utilizándolos. Ahora podéis comprar cripto con fiat. Y chicos, por cierto, todo el mundo cree que Bitcoin está en una maldísima posición, o al menos mucha gente lo cree. Mucha gente habla seriamente de niveles como los 20.000, y solo digo que estamos en los 38 ahora mismo, y simplemente me parece demasiado pronto para hablar de los 20.000. Quiero decir, podríamos hablar de ello como un ejercicio intelectual. Es algo agradable de discutir, pero aún creo que estamos demasiado lejos de esto, y más teniendo en cuenta estos niveles de miedo y codicia. Quiero decir, todo está ahí ahora mismo. Esta es la clásica fórmula para cuando es un buen momento para comprar Bitcoin, y por lo que yo veo es ahora mismo, y respaldo mis palabras con mi dinero. Ya os he dicho que estoy pensando en comprar Bitcoin en estos niveles, y probablemente lo haga ahora mismo. Me parece un muy buen nivel de precio, e incluso si Bitcoin acaba desplomándose un poco más abajo, para mí, teniendo en mente que obviamente yo espero que Bitcoin salga disparado, y suba mucho más de los 100.000 dólares. Para mí, realmente no importa si entre en los 36, o en los 37, o incluso en los 30. Realmente no importa y no será mucha diferencia para mí. Y todo esto también sucederá en Bybit. Echadle un ojo a la descripción, porque os llevaréis algo de dinero gratis como agradecimiento por usar mi enlace para registraros y hacer vuestro primer depósito. Obviamente, depende de donde estéis en el mundo, como para mí ahora mismo, podríais necesitar un VPN para acceder a Bybit, pero por supuesto yo no puedo recomendarlo. Y si queréis entrar en VIP, transformaros totalmente como traders. Elevaros como traders y conseguir ser más consistentes. Mantener vuestro capital seguro en estos mercados. Porque le hemos dado giros a muchos traders en momentos como estos, y si queréis ser uno de ellos, lo único que tenéis que hacer es contactarnos siguiendo los pasos en pantalla. El primer enlace de la descripción, luego el botón de arroba forflies, y luego enviar mensaje para preguntarme cómo uniros a VIP, y os mandaremos toda la información. Espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.